PEGI 18 Dame cuatro segundos y una señal limpia Estaré dentro sin que te des cuenta Pero quiero que lo sepas No eres alguien anónimo Conozco bien a los de tu clase He cometido errores Y he herido a gente a la que quiero Todo por gente como tú ¿Crees que eres intocable? Estoy aquí para acabar con tus ilusiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer que entiendas Que jamás volverás a ser libre Rock the grid ¡Suscríbete al canal! 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 Las pintadas ilegales que han aparecido en las últimas semanas por todo Londres difundiendo mensajes subversivos No son obra de varias personas No son obra de varias personas como se creía hasta ahora Sino de un solo individuo Este criminal al que se atribuyen contactos con el grupo terrorista Betzer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero fueron a por los extranjeros y no dije nada, porque yo no era un extranjero. Luego fueron a por los manifestantes y no dije nada, porque yo no era un manifestante. Después fueron a por los periodistas y tampoco dije nada, porque yo no era periodista. Entonces fueron a por los artistas callejeros, pero no dije nada, porque yo no soy un artista callejero. ¡Suscríbete al canal! Y me di cuenta de que al final Vendrían a por mí Pero ya no quedaría nadie Para decir nada ¡Entra! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! ¡Dime! ¿Dónde vamos, amigo? ¡Tú confuses! ¡Te miré por dónde! ¡No! ¡Vaya! ¡Perdón, amiga! ¡La leche! Vale, estamos en un buen lío ¡Larguémonos de aquí! Solo digo que no se habla lo bastante del tema, ¿me sigues? Sí, claro Y es que no hay nada peor que eso Ya Por aquí, no poder hacer lo que te apasiona Tras una larga noche, el caos domina Londres Las vías principales a la ciudad están cortadas Cientos de agentes de Albión... Bueno, bueno, bueno Bienvenido a la Resistencia Aquí tienes un regalo de bienvenida Para los nuevos miembros Hasta luego Podías haberme dicho que era... Una fiesta de disfraces ¡Póntela! Se ha identificado al nuevo sospechoso como David Ford Un taxista londinense de 43 años No tiene antecedentes penales Pero se cree que podría ser un terrorista Se insta a los ciudadanos a que no se acerquen a él Las autoridades aconsejan a la población ¡Gracias! 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 ¡Gracias!